De nariz alargada y entradas prominentes, el rostro de metal de Efraín González Luna reposa en la calle Hidalgo para atestiguar el paseo de locales y foráneos que viven los días sautlenses. Seguro has pasado por aquí, pero eso no confirma que tu mirada se haya posado, al menos una vez, en esta singular pieza colocada al ingreso de la Casa de la Cultura. Pero no te preocupes, en letra fría, te acercamos a ella. Para aproximarnos a esta pieza, venimos a la Casa de la Cultura, y como podrán ver, ahí está la escultura. ¿Quieren conocer más sobre ella? Quédense con nosotros en letra fría. Si enfocas bien, un poco mejor. Ahí, podrás encontrar datos importantes sobre el origen de esta escultura, por ejemplo, el nombre Carlos Espino y 1998, escritos que indican al autor y año de creación. Ahora, hablemos de ellos. Carlos Espino, según nos dice Internet, fue un escultor mexicano nacido en la Ciudad de México el 3 de mayo de 1953, y es autor de piezas como Tritón y Sirena, escultura de bronce de 1987, ubicada en el malecón de Puerto Vallarta, Los Jarochos, en el puerto de Veracruz, Águila del Monumento a la Independencia, en San Juan del Río Querétaro, entre otras. El artista, experto en escultura monumental, contó en 2017 a un programa de televisión que la escultura era parte de su código genético, pues su tío abuelo era el también escultor Manuel Centurión. Ese código genético, entonces desde que tengo la más tierna uso de razón, vengo haciendo figuritas. Sobre la formación académica de Carlos Espino, sabemos que estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño, pero esto solo fue para profesionalizar la pasión que descubrió a los dos o tres años, edad a la que ya hacía pequeñas esculturas con migajón de pan. Carlos Espino murió el 21 de marzo de 2019, y entre su innumerable obra se encuentra el busto a Efraín González Luna, monumento inaugurado el 18 de octubre de 1998. González Luna fue fundador y primer candidato a la presidencia de la República por el partido Acción Nacional, motivo que hizo que la inauguración del busto estuviera acompañado por actores políticos muy importantes. Si quieres conocer una de las esculturas de Carlos Espino, o conocer los rasgos físicos de uno de los políticos más importantes de la región, no dudes en venir aquí, calle Hidalgo, número 247. Gracias. 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 Gracias.